Tengo Pampa, Río, Grandes Valles, Mares, Pueblos y Extensos Caminos Oro, Plata, Pobre y Petróleo, Cumbres, Cerros y Grandes Nevados Yo soy bien peruana Liura, Grupa y Libertad y Uno, Amazonas, San Martín, Loreto Antáctima, Ica y Moquegua, Arequipa, Guadalupe Estarán enamorando cada metro centro de empleo en el país Mi Perú es grandioso Saluda a mi producto y el único sabor es lo mejor a Varaz Acérquense para promocionar los productos que hoy día nos están gustando Y los productos con gracias a nuestro amigo y gobernador Gualdo Ríos Alcena quien está presente Saluda a Varaz Gracias, qué bonito que estemos compartiendo entre todos en Casinos y Varazinos El día del Pisco Sour Pueden acercarse a degustar gratuitamente No cuesta ni un centavo Gracias a todas las instituciones presentes aquí Hay productos inclusive naturales y de lugar como el Aguaimanto Y tantos otros, la Muña, la Tuna Y tantos otros productos más de acá en nuestro lugar Señor Director, le produce gracias Oye hermano, gracias hombre, que Dios te bendiga, muy agradecido Por el día de hoy, por el día del Pisco Sour Todo es gratis hermanos, entonces acerquémonos por favor ¿Ya? Hay 400 litros Hay hasta este momento, según me mencionan, aproximadamente 800 litros Porque primero son los litros, más le aumentas el litro de amor Entonces te da el doble hermano Entonces hay 800 litros para degustar gratuitamente acá con nuestro director Vamos a proceder a ver que vive el día del Pisco Sour Y a degustar totalmente gratuito Para todos, para todos Felicitaciones Tienes selvas y cordilleras Están llenos de minerales Llévate orgulloso en el pecho El Perú el doble y grandioso Todos los ministerios ahora están empezando a visitarnos Es un buen síntoma Agradezco al gobierno central Estamos empezando ya a tener reuniones con diferentes ministerios Y ahora ha tocado al Ministerio de Trabajo De igual manera al Ministerio de la Producción A través del Ministerio de la Producción de acá de la región Estamos presentando el día del Pisco Sour Estamos obsequiando totalmente gratuito Más de 800 litros de Pisco Sour Para que les gusten totalmente gratuito Porque nosotros tenemos que elevar ese ente emblemático Que significa el orgullo de todos los peruanos Que es el Pisco Sour Porque en todo el mundo En los mejores hoteles del mundo En los mejores restaurantes del mundo Ahora Perú es famoso por los Pisco Sour Y nosotros no podemos quedarnos atrás De igual manera también El día de hoy Hemos aperturado con el señor viceministro El día del empleo a través del Ministerio de Trabajo El cual significa pues que ya todos los sectores Están empezando a dar la apertura ¿Tiene proyectos también a futuro Como se está haciendo con Huaraz Independencia? Sí, debo anunciar Por primera vez debo anunciar Que gracias a Dios Y doy por primera vez este anuncio De que se han conseguido 200 millones Para el Hospital de Huaraz Gracias a Dios El Ministerio de Salud Ya dio esa apertura De 200 millones para el Hospital de Huaraz Y de igual manera De casi cerca de 600 millones Para el asfaltado De la carretera hasta Pomabamba O sea Obras por impuesto Dentro de poco Vamos a poner la primera piedra Desde el túnel de Cahuish Hasta Hasta San Marcos Y de San Marcos Hasta Pomabamba Lo vamos a hacer a través de ProDía Que Dios me los bendiga Muy agradecido Muy amable Gracias ¡Viva, Waldo! ¡Viva! Gracias Gracias La próxima semana A partir del día martes Inicia La inspección Verificación A todas las instituciones educativas Públicas Y privadas Sobre la situación Real Corre las merchandise Los dos son Siembolos de amor Mírate esas pampas Mi hermano is de amor